hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal a la clase número 12 ya de aprendiendo hebreo en 5 minutos y hoy vamos a comenzar con el capítulo número 2 con el tema número 2 de este curso ya vimos en el tema número 1 lo que es el alfabeto hebreo las letras del hebreo y ahora vamos a ver lo que son las vocales del hebreo ya vimos y entendimos que el hebreo es un idioma que no tiene vocales o sea que sus letras todas son consonantes y que las vocales por ende se representan de otras formas por medio de rayas y puntos pero que estas rayas y puntos se colocan solamente en ciertos contextos como cuando tú estás aprendiendo hebreo o en series animadas para niños o cosas de estas pero cuando se trata de la vida cotidiana estos vocales ya no aparece si por ahora nosotros vamos a verlas porque este es el objetivo del curso aprender estamos aprendiendo y por lo tanto yo sí las voy a colocar bueno y bueno vamos a empezar con esta clase número 12 que comienza y bueno amigos vamos a ver rápidamente qué es lo que veremos hoy hoy veremos las vocales una mirada general de las vocales eso es lo que vamos a ver vamos a ver ejemplos y cómo se utilizan esas vocales dentro de las palabras y vamos por último a terminar con un ejercicio de lectura para ver cómo es que empezamos y bueno comenzamos con las vocales entonces aquí les traigo una una tablita yo creo que muchos de ustedes si ya han estudiado hebreo antes la han visto la conocen es muy conocida y voy a tratar de explicarla cómo funciona entonces primero que todo la pronunciación española vamos a empezar con la primera vocal la letra la vocal a la vocal a en hebreo se representa por medio de rayas debajo de la letra consonante y hay tres tipos entonces vamos a empezar a ver cómo funciona esto vemos este recuadro no este recuadro que aquí lo estoy señalando en rojo este recuadro representa una letra ya no importa cuál una letra en hebreo una consonante si entonces esta letra con una rayita y un palito hacia abajo es decir lo voy a volver a aquí a rayar miren esta una rayita con un palito hacia abajo si es una a esto va a sonar como una a otra forma de representar la a es simplemente colocando la rayita debajo de la letra así como está aquí voy a utilizar otro color porque no se ve muy bien vamos a ver con este azul miren muy bien es una rayita debajo entonces también va a ser una a ok esto también va a ser una a y cuando es una rayita si como está acá y dos punticos si dos punticos esto también va a representar una a entonces ven que hay tres formas de representar la a con una rayita y una rayita hacia abajo con una rayita abajo o con una rayita y dos puntos si ahora las vocales estas vocales tienen una un nombre en hebreo el cual yo no me voy a adentrar en eso no voy a confundirlos porque es algo aparte no es necesario en aprender estos los nombres de las vocales eso es algo que no me parece necesario simplemente lo que sí me parece importante es que entiendan cómo aparece en un texto de hebreo la vocal a cuando poderla reconocer entonces vemos que hay tres formas en las que aparece pero su pronunciación al final de cuentas es la misma es a así va a sonar a y vamos a ver algunos ejemplos la palabra malaj si la palabra malaj en hebreo significa marinero malaj y vemos cómo aparece la 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 vocal a debajo de la mem si ven la vean la acá debajo de la mem vemos la raya debajo de la mem que sonaría ma porque la mem es la m y con la rayita abajo es ma luego aparece la la met y debajo de la la met que es la l en español aparece una raya con una rayita abajo es decir es otra a sonaría como la y la última letra es una jet que es una j si y pues no tiene ninguna vocal abajo es decir sonaría simplemente la j es decir esto suena malaj si justamente como lo tenemos escrito aquí en la transcripción malaj otro ejemplo es la palabra atar que significa en español sitio lugar atar y otra vez vemos cómo aparece la vocal a en este caso debajo de la letra alef la letra alef es muda por lo tanto lo que suena es la vocal lo que tiene debajo de esta letra que es la a la raya y dos puntos y la letra tav tiene también debajo de sí misma la vocal a con una raya o sea que esto sonaría atar ya van entendiendo cómo es que suena cómo leer en hebreo magnífico bueno vamos a continuar con la vocal e rápidamente la vocal en hebreo se representa por medio de puntos debajo de la letra consonante y hay tres tipos como en la a también hay tres tipos en la e también hay tres tipos y vamos a verlo rápidamente está la letra una letra x no importa qué letra es con dos puntos abajo si dos punticos abajo esto va a sonar como e también va a sonar como e cuando tenemos la letra si aquí está la letra cualquiera aquí pongo un signo de interrogación con tres puntos hacia abajo como un triangulito esto va a ser también la e o también va a ser la e cuando vemos la letra con uno dos tres cuatro cinco puntos abajo con cinco punticos abajo también es la e y como les dije así como la a también tiene diferentes nombres estas letras estas vocales lo cual yo no voy a entrar en eso y vamos a ver mejor ejemplos de cómo se utiliza eso en la en la escritura entonces vamos a ver el primer ejemplo la palabra shelet shelet en hebreo es aviso publicitario aviso publicitario y vemos como debajo de la letra shin abajo de la letra shin aparecen los tres puntos estos tres puntos por ende nos dan la referencia de que esto va a sonar como e es decir la letra shin que es la sh acompañada de la vocal e o sea esto va a sonar she y otra vez vemos la lamet que es la l en español acompañada de los tres puntos hacia abajo que es la e también y entonces sonaría como le y la tet sin ninguna vocal abajo que sonaría simplemente como la t es decir finalmente esto sonaría como shelet si lo ven shelet muy fácil y lo mismo es con el ejemplo de melej que es rey en hebreo en español perdón melej y otra vez vemos la mem que está acompañada por la vocal e debajo los tres puntos y la l acompañada de los tres puntos abajo melej perfecto bueno y seguimos con la siguiente vocal que es la vocal i en hebreo se representa por medio de un punto debajo de la letra consonante y tenemos dos tipos principalmente el primer tipo es la letra con un punto abajo si lo ven aquí voy a hacer un signo de interrogación que es la letra cualquier letra con un punto abajo y esto va a sonar como la i y otra forma es que también está la letra cualquier letra cualquier consonante en el hebreo con el punto abajo y acompañado con una yud si si ustedes recuerdan la yud es una letra que puede representar la i en ciertos casos entonces aquí lo vemos y vamos a ver algunos ejemplos el primer ejemplo es kiss kiss y no no es beso porque eso es en inglés kiss en hebreo es en español perdón kiss es bolsillo bolsillo del pantalón el bolsillo y vemos como aparece debajo de la consonante de la primera consonante que es la kaf el puntico abajo si lo ven este puntico abajo lo voy a resaltar con a ver si se ve con azul se ve un puntico abajo miren el puntico abajo entonces esto ya sonaría como ki la ka que es la kaf con el puntico abajo que es una i ki y ven que viene acompañado con la yud así que esto dice kiss y la sameja al final que es la s kiss otro ejemplo es miklahat miklahat es ducha en hebreo y vemos como aparece la m si la mem que es la m acompañado con el punto abajo si lo ven el puntico abajo de la mem y esto ya dice mi esto que ya aquí dice mi ya entonces toda la palabra dice miklahat miklahat aquí estamos viendo la vocal i miklahat muy bien perfecto espero que estén entendiendo y aprendiendo y vamos a continuar con las siguientes vocales muy bien amigos y vamos a dejar hoy hasta aquí yo sé que quería un poquito más aprender más pero vamos a dejar hasta aquí se nos alargó mucho la clase creo que es suficiente información por hoy entonces vamos a hacer un recuento un recuento que es lo que vimos hoy vimos la vocal a la vocal e y la vocal i muy a grosso modo muy en general ya en próximas clases iremos desmenuzando esto un poco más para que empecemos a entender un poco más cómo funciona esto las reglas y todo lo demás pero por hoy vamos a dejar hasta aquí no alcanzamos a ver todo lo que teníamos planificado pero lo veremos mañana y vamos a terminar con la frase del día que esto quiere decir hoy es martes eso es martes es tercero en hebreo es decir yom es día como ya les había explicado en clases anteriores es decir día tercero hoy es el día tercero hoy es martes bueno amigos y nos vemos mañana en el próximo video bye bye chau